Es poner de manera urgente a dos interinos, uno en cada uno de los centros de renta social y por supuesto que habrá de abrirse la convocatoria para los candidatos aspirantes a ocupar este cargo. Esto correrá a cargo directamente desde la Dirección de Ejecución de Penas y Medias de Seguridad.